Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Hoy, episodio 110. 1-1-0. Y vamos a hablar de algunas palabras que estoy segura que escribes mal en español o alguna vez has escrito mal en español. Si quieres saber cuáles son estas palabras, quédate a escuchar este podcast hasta el final. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿tu nivel de español alabanza lentamente? Cuando hablas con un nativo parece que estás en el nivel A2 o A1 y te sientes mal y frustrado porque no comprendes todo lo que dicen incluso cuando hablan ellos, ¿no? Entre los nativos. Eso entiendo que es frustrante, pero no te preocupes porque al final la práctica hace al maestro. Entonces, ya sabes, hay que practicar. ¿Y cómo podemos practicar si estamos en un país donde no podemos hablar español porque no hay muchas personas que hablan español, ¿no? Y tampoco tenemos muchas oportunidades para practicarlo. Bueno, pues el club está pensado precisamente para esto, el Club Handy Spanish. Si no sabes lo que es el Club Handy Spanish, puedes ir a handyspanish.com. Voy a dejar aquí el enlace directo para que puedas saber de qué te estoy hablando. Bueno, el Club Handy Spanish es una comunidad online en la que te voy a ayudar a mejorar tu fluidez y a usar el español del día a día para sonar más natural. Si a esto le añades además que vamos a practicar juntos, en familia y con un ambiente estupendo, ¿qué más se puede pedir? Pues ya está, el Club Handy Spanish te está esperando para que vengas con nosotros, para que te suscribas y puedas saber qué es esto. El Club cuesta solamente 30 euros al mes y ahí vas a tener clases de gramática, clases de cultura, vas a tener acceso a materiales que son exclusivos del Club. Además, hay un montón de lecturas para poder practicar la parte de lectura, el reading. Y bueno, yo creo que cada semana un poquito más vamos avanzando en familia juntos y eso mola un montón porque además tenemos una comunidad en una aplicación para poder hablar entre nosotros y eso mola mucho. Así que te recomiendo que si estás pensando en volver a apuntarte a clases de español o poder practicar con alguien, etcétera, pues ya sabes, aquí te estamos esperando. Y además no tienes que estar siempre, es decir, puedes hacer pausas, puedes venir un mes, probar, puedes hacer como quieras, ya sabéis, como queráis. Esto es muy cómodo. Y bueno, además de esto tengo otra cosita que la verdad le he dedicado poco tiempo en el podcast y en Instagram, pero quiero continuar contándoos un poquito más sobre el tema. Es verdad que dije así como muy rápido, ¿no? Un poco de pasada decimos, muy rápido, dije de pasada, que estaba planeando un programa de inmersión aquí en Valencia. Y es cierto, estoy en ello y la verdad es que este es el primer programa de inmersión de Gendis Penis, lo cual me hace muchísima, muchísima ilusión. La verdad es que es muchísimo trabajo organizarlo todo, porque es muchísimo trabajo, pero la verdad es que creo que va a valer mucho, mucho la pena. Este programa de inmersión va a ser en mayo 2022. Y bueno, simplemente quería saber si os interesa saber un poquito más qué vamos a hacer aquí y cómo lo vamos a organizar. En este momento las plazas son limitadas. Hay muy poquitas plazas disponibles, porque es cierto que como es la primera vez, pues bueno, he abierto pocas plazas en este caso. Pero si a ti te interesa saber un poquito más, si te interesa saber cómo estoy organizando todo esto, por favor, déjamelo en los comentarios, porque así os puedo contar un poquito más cada semana. En el programa de inmersión, por si alguien no sabe lo que significa esto, es un programa en el que, bueno, depende de un poco de la escuela y un poco de la organización, pero puede durar dos días, una semana, un mes, depende. En mi caso es un fin de semana. Y lo que hacemos es hablar español durante todo el tiempo, el máximo tiempo posible hablando únicamente en español, relacionándonos con nativos y estando, pues como dice la palabra, inmersos en la lengua y en la cultura. Además, pues bueno, es una experiencia hiper guay porque tengo preparadas muchísimas cosas súper, súper interesantes y estoy segura de que conocernos en persona va a ser muy emocionante. Así que si tú quieres saber un poquito más sobre esto, ya sabes, me podéis escribir a info arroba gendyspanish.com o escribir aquí en los comentarios. Sara, quiero saber un poquito más y os voy contando en cada podcast, pues los avances que voy haciendo de aquí a mayo con este tema. Bien, y ahora vamos con la palabra dos por uno de hoy. En realidad, esta palabra vamos a decir que más que un dos por uno es una palabra confusa. Bueno, significa dos cosas al mismo tiempo y pero en inglés es un poco diferente. A ver, os cuento. En español utilizamos presupuesto, la palabra presupuesto, para una cantidad de dinero que calculamos gastarnos para algo. Por ejemplo, tenemos que comprar una televisión y nuestro presupuesto es de 200 euros. Esto significa que la televisión puede costar hasta 200 euros. Más de 200 euros se sale de nuestro presupuesto. O sea, ya no está dentro del presupuesto que teníamos pensado para esto. O, por ejemplo, queremos ir, no sé, de viaje, ¿no? Y tenemos para hacer el viaje 1.500 euros. Y si gastamos 2.000 euros, el presupuesto ya no nos acopla, ya no es para nosotros. Se pasa de nuestro presupuesto. Así que cuando tenemos que hacer un regalo de cumpleaños, lo mismo. Ponemos todos dinero, ¿no? Normalmente, o no sé, cada uno lo hace de una manera diferente, pero imaginad que estamos hablando de un amigo, ¿no? Pues juntamos todos dinero y entonces le compramos algo a esa persona. Pues tenemos un presupuesto de X dinero. No sé, después de todos poner dinero, tenemos una cantidad para poder gastar. Así que esto es lo que decimos nosotros presupuesto, que sería un poco como budget en inglés. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que decir estimate? Como algo, no sé, es que lo utilizamos en español como antes de la factura hay un presupuesto que tú lo puedes aceptar o no. Es decir, tú vas a hacer, por ejemplo, una reforma en el baño de tu casa y obviamente vas a pedir varios presupuestos para ver cuál de todos se adapta más a ti y a tus necesidades. No vas a coger a la primera persona o al primer obrero que encuentres normalmente. Pides dos presupuestos, por ejemplo, y comparas. Y a partir de ahí decides. Entonces, un presupuesto también, en este caso, es cuando una empresa pues te da un papel, ¿no? Y te dice, mira, aquí está todo desglosado, todo detallado lo que vamos a hacer en tu baño y este es el precio que te va a costar. Eso es un presupuesto. También. Así que cuidado con esta palabra porque a veces lleva un poco a confusión, sobre todo si habláis inglés, creo yo. Decidme en los comentarios si sabíais o conocíais esta palabra. Bueno, también vamos a empezar ya con el tema de hoy que os iba a contar y es que me llama bastante la atención que hay palabras, algunas palabras en concreto, que mis estudiantes escriben mal y al final se repite una y otra vez las mismas palabras. Entonces, pensé, ¿por qué no hago un podcast? Precisamente hablando de estas palabras que siempre leo mal porque las escriben mal mis estudiantes y evitamos esto en el futuro, o intentamos evitarlo. Bien, esto no es solo algo de un estudiante, como te digo, es de bastantes estudiantes. Es bastante común encontrar estas palabras mal escritas, ¿vale? Y os voy a contar también en algunos casos el por qué puede ser esto. Así que coge libreta y boli que vamos a apuntar cómo se escriben y cómo se dicen también estas palabras. Bien, ¿cómo se escribe simpático o simpática en español? En español tenemos una regla que dice que se escribe la letra M antes de la P. No podemos decir simpático con N, es con M. Simpático. Por esto, tenemos que recordar que aunque en inglés se escribe diferente, en español se escribe S-I-M-P-A con acento T-I-C-O. Simpático y simpática. Así que cuidado, porque esto es muy común, copiar mal del inglés. Así que simpático y simpática, como os lo he dicho que se escribe, ¿vale? Vale, seguimos. ¿Cómo se escribe consecuencias? Esta palabra es un poco larga, ¿verdad? Consecuencia se escribe primero con C y después una S. consecuencia. Consecuencia. Aquí también hay algunos problemas cuando vamos a escribirla. El sonido de la letra C es diferente en la última sílaba. Recuerda que la C seguida de A o U suena como C, C. Casa, coche, cueva. Y la C seguida de E, I suena como C, C. Como una C. Cena, cigarrillo. Esto es en español de España, sobre todo vamos a pensar que en realidad hay muchísimas maneras de hablar, ¿no? En español con muchísimos acentos. Entonces, en la parte de Latinoamérica se utiliza esto sobre todo con la S. Sena, por ejemplo, en lugar de cena. Y luego en España también tenemos las Islas Canarias, por ejemplo, y en algunas otras zonas donde también vais a escuchar esto. Pero quiero que identifiquéis bien y sepáis que podéis elegirlo, pero siempre siendo coherentes. Si siempre vais a pronunciarlo así, siempre hay que pronunciarlo así. No podemos decir algunas palabras así y otras palabras de otra manera. Es mi recomendación. Así que cuidado con esto, con la pronunciación. Y sobre todo también consecuencia. C-O-N-S-E-C-U-E-N-C-I-A. Consecuencia. Es un poco larga, pero recuerda que también es cons-n-s. Consecuencia. Vamos ahora con otra palabra que también he leído muchísimas veces mal en redacciones de mis estudiantes. Y también incluso la pronuncian mal. ¿Vale? Mucho cuidado. Cuando nos referimos a un contrato de trabajo, no se pone la letra C antes de la última T. Contracto. No es contracto. Es contrato. Contrato. No contracto. Cuidado, cuidado. Sobre todo lo he escuchado en personas de nacionalidad italiana, pero de otras muchas más. Pero especialmente con esta nacionalidad. Así que probablemente pues tenéis una palabra muy similar en vuestra lengua. Así que muchísimo cuidado. Contrato. Así que contrato de trabajo, por ejemplo. Vamos a por la siguiente palabra que además es una palabra que seguro que cuando la escuchéis os empiezan a entrar un poquito de nervios por el cuerpo. Y es que es la palabra subjuntivo. Dios mío, subjuntivo. Esa es la palabra que más tememos, ¿no? Cuando hablamos español es como la palabra maldita. Bueno, es verdad que los españoles a veces hablamos rápido y no pronunciamos algunas letras. Esto es verdad. Y por eso pues a veces da lugar a dudas, ¿no? O sea, confunde a la gente. Da lugar a dudas. Un ejemplo es el subjuntivo, como te digo, ya que a veces la B no la pronunciamos mucho. Se escribe subjuntivo, subjuntivo, pero a veces lo decimos tan rápido que decimos subjuntivo, subjuntivo, subjuntivo. Y claro, cuando vosotros escribís a veces escribís subjuntivo, pero en realidad es subjuntivo. S-U-B-J-U-N-T-I-V-O, subjuntivo. Así que cuidado con esta palabra que incluso nos da problemas hasta para escribirla. Está siempre... Está hasta en la sopa, decimos. Está en todas partes. Está hasta en la sopa. Es una forma de decir que está en todos los sitios. Incluso una persona que está siempre en todos los sitios, no sé, en cualquier... Siempre está en cualquier sitio, ¿no? En cualquier problema ahí está esa persona. Pues decimos, está... No sé, María está hasta en la sopa. Está en todos los sitios. Puede ser problema o no. No hace falta que sea algo negativo, ¿vale? Puede ser en todos los proyectos. Cualquier proyecto que hacemos, María participa. Pues María está hasta en la sopa, ¿vale? En todos los sitios. ¿Cómo se escribe sujeto? Porque parecido al ejemplo anterior, un poquito, es un poco parecido, pero tenemos sujeto, que es justo lo contrario. Es decir, aquí no necesitamos la B. En español no se escribe con B, sujeto. Quizás en otras lenguas sí y por eso es un poco confuso. Por ejemplo, en inglés. Pero aquí decimos sujeto, no subjeto. El sujeto de una oración, por ejemplo. Así que S-U-J-E-T-O. Y aprovecho para decir que subject en inglés, en español no decimos sujeto para traducir siempre. Decimos a veces, en lugar de, por ejemplo, subject en un email, decimos asunto. Pero cuando estamos en una conversación como algo genérico, y queréis decir otro subject, decimos otro tema en lugar de sujeto. Este sujeto para mí no es muy interesante. Diríamos, este tema para mí no es muy interesante. Así que cuidado con la traducción de sujeto, ¿vale? Que en español cambia un poco y no es exactamente igual que en inglés, por ejemplo. Bien, ¿y cómo se escribe lavabo? Porque claro, los españoles tenemos este pequeño problema cuando pronunciamos la B y la V que suenan prácticamente igual, ¿no? Lavabo. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Ninguna. Lavabo. No decimos lavabo, decimos lavabo. Así que en este caso, como no hay diferencia entre la B y la V, por esta razón, muchos estudiantes escriben esta palabra mal. Pero, queridos estudiantes míos, tranquilos, porque incluso los nativos tenemos este tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tampoco tenemos claras las normas de la B y la V. Y como suenan igual, pues tenemos errores con esto, ¿de acuerdo? Así que recuerda que lavabo se escribe primero con V y después con B. L-A-V-A-B-O. Así que cuidado, porque esto también nos pasa a nosotros los nativos. Sobre todo con palabras que no hemos escuchado muchas veces o que no hemos escrito o no hemos leído. Porque cuando tú la lees muchas veces o la escribes muchas veces, pues ya al final ya la ves rara, ¿no? Cuando la ves mal escrita la ves rara. Pero si no la ves muy a menudo, pues te queda perfecta como está. Es perfecta. Y luego dices, ups, no, no es perfecta. Así que incluso a los nativos nos pasa. Bien, vamos con la siguiente y tenemos zanahoria. Y cuidado con esta pronunciación, por favor. Nunca decimos zanahoria. Zanahoria no. No. La H no tiene sonido en español y cuando está en el medio tampoco. De hecho, ¿la H nunca, nunca, nunca tiene sonido en español? Si no sabes responder a esta pregunta, te voy a dejar aquí un enlace a un podcast que seguro que va a ser súper interesante para ti porque te explico cuándo sí la H en español tiene sonido. Te lo voy a dejar aquí en las notas de este episodio para que puedas clicar directamente e ir también a escuchar este podcast. Recuerda también que tienes las notas de este episodio en mi página web en hendyspanish.com y abajo en el footer vas a encontrar podcast. Clicas y tienes todos los podcasts desde el número uno, desde el principio. Y ahí vas a encontrar el número 57 en el que te explico cuándo la H sí tiene sonido en español y qué cosas tienes que tener en cuenta relacionadas con este tema. Así que es súper interesante ese podcast. Os lo súper recomiendo para que podáis no cometer errores con este tema. Así que cuidado con la H de zanahoria. Tenemos una H intercalada, es decir, una H en el medio de una palabra. La palabra zanahoria, Z-A-N-A-H-O-R-I-A, zanahoria, tiene una H en el medio. Así que cuidado porque no tiene ese sonido aspirado que hacemos. No, zanahoria. Hay que recordar, pronunciarla bien y escribirla con la H en el medio entre la A y la O. Bien, ¿cómo se escribe por último la palabra higiene? Higiene. Se escribe con una G, no con una J. Muchísimo cuidado con esto porque tenemos que tener claras las reglas de la G. Recuerda que la G y después una E o una I suena como la letra J. Gente, gente, jirafa, gilipollas. Eso es una palabrota, pero como sé que os gusta también saber este tipo de cosas, pues que sepáis que también se escribe así. De hecho, si os gustan las maldades, si os gustan las cosas así un poco malas, sabéis que tenéis un podcast de insultos en español también para aprenderlos, que es el número 93 o palabrotas en español, que es el número 89. Así que si sois un poquito rebeldes, podéis ir allí y aprender nuevo vocabulario rebelde, como yo digo, para vuestra conversación con algunas personas en español. Por supuesto, no hay que insultar, pero oye, siempre está bien saber un poquito de todo. Así que, como decía, G con el sonido como una J. Así que higiene, como es G, I, higiene, tiene este sonido. Mientras que la G junto con la U, E o I suena como G, gui, muy suave. O sea, la G, U y después añadimos una E o una I suena muy suave. Por ejemplo, tenemos la palabra guisante, guerra, por ejemplo. Así que recordad estas pronunciaciones. Si queréis que os haga algún podcast más específico de pronunciación, sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios. Los comentarios me ayudan un montón, tanto para saber información como para que otras personas escuchen este podcast. Así que si realmente te gusta ese podcast y quieres apoyarme, pues te agradecería muchísimo que me dejaras aquí un comentario o que lo compartieras con otras personas que piensas que puede interesarle este tipo de podcast para aprender español. Y con esto, hasta aquí el episodio de hoy. Chicos y chicas, muchísimas gracias por todo. Como digo siempre, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast. Muchísimas gracias también por vuestros comentarios y por vuestros me gusta en Evox. Gracias por seguirme en Spotify, que sé que hay muchas personas que me escucháis por allí. Mil, mil gracias, de verdad. Recordad que me podéis encontrar en handyspanish.com para saber más de qué ofrezco en mi día a día como profesora de español. Y también vais a encontrarme todos los martes a las 3 horas de España en Instagram con una clase de español totalmente gratuita para todos los que asistís en directo. Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros, aprender cositas nuevas. Allí me podéis encontrar cada martes a las 3. Así que ya sabéis, apuntadlo en la agenda, bloquearos esa hora y si no podéis estar en directo, al menos podéis escuchar esa clase. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!